Hey, yeah, oh, DJ Rikki, DJ Rikki, ¿quieren brilla conmigo? Busca en los cuartos, si quieren sola conmigo. Busca en los cuartos, tengo mi propio estilo. Busca en los cuartos, no estoy pa' nadie, solo pa' mí. Busca en los cuartos, si quieren sola conmigo. Busca en los cuartos, yo tengo mi propio estilo. Busca en los cuartos, no estoy pa' nadie, solo pa' mí. Muchos me llaman con sus canciones y que le hagan mis producciones. Pero no me hablan de los Cherokee, que es lo que pasa, que es lo que toqui. Dicen que son mi amigo, que anda, anda conmigo. Pero cuando doy la espalda, me dan la puñalada. ¿Quieren brilla conmigo? Busca en los cuartos, si quieren sola conmigo. Busca en los cuartos, yo tengo mi propio estilo. Busca en los cuartos, no estoy pa' nadie, solo pa' mí. ¿Quieren brilla conmigo? Busca en los cuartos, si quieren sola conmigo. Busca en los cuartos, yo tengo mi propio estilo. Busca en los cuartos, no estoy pa' nadie, solo pa' mí. Busca en los cuartos, si quieren sola conmigo. Chulupami, chulupami, chulupami Busquen los cuartos 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 Gracias.